Salmo 67, del Maestro de Coro. Para instrumentos de cuerda. Salmo, cántico, Dios nos tenga piedad y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros. Para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre todas las naciones, te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y exulten las gentes, pues tú juzgas al mundo con justicia, con equidad juzgas a los pueblos, y a las gentes en la tierra gobiernas. Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su cosecha. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendiga, y teman ante él todos los confines de la tierra.